Música Riendo voy por la vida Tratando de ocultar mi pobre pena Riendo voy por la vida Tratando de ocultar mi pobre pena Pero no saben que aquí dentro llevo Un triste fracaso de tragedia y de dolor Pero no saben que aquí dentro llevo Un triste fracaso de tragedia y de dolor De ir y de ir es mi destino Canto tal vez por no llorar Yo río cual un payaso Que trata de fingir el sufrimiento cruel Yo río cual un payaso Que trata de fingir el sufrimiento cruel Música 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 Siento creer.